Dímelo mi gente, dímelo, dímelo Mi gente, miren, en este tutorial yo les quiero enseñar algo muy importante 5 consejos para sus grabaciones Vamos a quitar esto, que no me gusta tanto eso Si se dan cuenta, miren todo el ruido que hay aquí Nos fuimos hoy humildes, ¿ok? Humildes sin tanto de que tengo equipo, que tengo aquello No, nos fuimos humildes Yo grabé la grabación de esta canción con el micrófono mío, ¿verdad? Pero realmente estoy en este tutorial hablando más con el micrófono del Alacto Porque quiero que ustedes se sientan cómodos No quiero que se sientan como que, wow, René se está yendo a niveles con micrófonos caros y cosas así Entonces, quiero darles 5 consejos, mirenlos aquí 5 consejos para sus grabaciones, ¿ok? 5 consejos El número 1 es prueba de sonido Eso es lo más importante Antes de empezar a grabar sus grabaciones Lo más importante es prueba de sonido, ¿ok? Por ejemplo, vamos a hacer una prueba de sonido aquí Vamos a grabar aquí Una prueba rapidito Vamos a poner aquí Perfecto, aquí para probar No, es nada, una prueba, ¿ok? Esto no es que va a quedar, tú me entiendes Vamos a poner una prueba A mí A mí me pasa lo mismo A mí me pasa lo mismo ¿Ves? Suena demasiado ruidoso Eso Hay que reducir el ruido Primero, esto es una prueba de sonido Vamos a ponerle el Fruity Limited Que lo que hace es reducir el ruido Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo aquí para que De 0 Lo abrimos Simplemente lo que hacemos es Vamos a activarlo aquí Le subimos un poquito Déjame quitar un poquito Déjame quitar todo esto Ahí, ahora sí Le ponemos el Fruity Limited Ponemos esto aquí Y le bajamos acá Ya Se acabó el problema Vamos a darle un poquito más aquí Ahí Siempre se va a escuchar un poquito un tic-tic Así, pero lo que hacen es que cuando graben Lo que hacen es que cortan Donde se queden esos ruiditos así De tic-tic-tic Así Por ejemplo, mira ¿Ves? Se quedan así como ruiditos así a veces Pero Está, está Así por ejemplo Si están hablando Se están moviendo, por ejemplo ¿Ves? Siempre quedan algunos ruiditos Pero eso Son boberías que ustedes pueden cortar Pero Por ejemplo, ahora me voy a quedar callados Miren No hay ningún ruido ¿Ven? Entonces Eso es lo más importante El número uno Proba de sonido Hay que chequear que todo suene bien Limpio Que no haya nada ¿Ok? Y estoy grabando con el micrófono De mi laptop Para que Para que vean que con cualquier cosa O sea, de la manera más cómoda O sea, de la manera Más sencilla Lo pueden hacer Porque Sé que muchos Ponen excusas De que no tengo esto No tengo lo otro Eso no es excusa Siempre busquen la manera de Lograr Que el sonido salga limpio Si no le sale limpio Entonces porque realmente No tienen un micrófono Con calidad De su propia laptop O de un micrófono de estudio ¿Ok? Pero Este micrófono de mi laptop Tiene bastante calidad Solo si no busquen un micrófono Que se vea bastante bien Que puedan hacer esto Con cualquier micrófono ¿Ok? Lo pueden hacer Vamos a empezar entonces Eh... Luego de eso Ya lo del autotune Eso ustedes tienen que Los que quieran saber de eso Eh... Les voy a dejar un tutorial Aquí en la En la tarjetita de arriba Que ahí explico lo del autotune Cómo encontrar las notas Del autotune Cuando quieran grabar Con una pista de internet O una pista que ustedes tengan Pero Eh... Dicho esto Vamos a seguir El paso número 2 Es Grabar limpio Y evitar ruido Ya eso lo acabamos de hacer Ahora mismo Pero lo importante Es la prueba de sonido Disculpen que me confundí ahí Empecé con el paso número 1 Y salte para el 2 Ok Paso número 1 Prueba de sonido Probamos el sonido Sonaba mal Saltamos al paso número 2 Grabar limpio Y evitar ruidos Eso fue lo que acabamos de hacer ahora Ok Vamos a hacer la prueba De nuevo de sonido A mí me pasó lo mismo A mí me pasó lo mismo A mí me pasó lo mismo Ahí está, ¿ves? Ahí quedó bastante bien Vean lo que les digo Eso ahí Ahí sonó un poco más limpio todavía Vamos a probar Vamos a probar A ver El canal Este En este canal Vamos a probarlo Para que escuchen A mí me pasó lo mismo A mí me pasó lo mismo A mí me pasó lo mismo Vean la diferencia De lo que es esta voz Yo no estoy grabando Así como con mucho flow Mi gente Estoy grabando aquí Por grabar de prueba Para que ustedes puedan escuchar Ok Vamos a escuchar con el ruido Para que vean Cómo se escucha A mí me pasó lo mismo Dejemos tirar aquí un momentico A mí me pasó lo mismo 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 Si se dan cuenta Miren Vieron el ruido que hay en intermedio Todos los ruidos Eso no está bien Miren ahora la diferencia A mí me pasó lo mismo A mí me pasó lo mismo A mí me pasó lo mismo Mucho mejor todavía No hay tanto Hay un ruido aquí Que sonó Pero Eso simplemente lo que hacen Es que lo cortan aquí Disculpen ahí Déjenme ponerle un poquito De quitarle esto aquí Ok Simplemente lo cortan ahí Y ya Lo cortan Y juegan un poquito con él Con el fade out Fade in Juegan con esto Esta opción de aquí Y cortan ahí A mí me pasó lo mismo A mí me pasó lo mismo Suena mucho mejor ahí Entonces El próximo paso es Grabar por partes Las veces necesarias Eso es muy importante Ok Si se dan cuenta Yo no voy a grabar Simplemente Voy a mostrarles Lo que está grabado Para que puedan Saber cómo es Que funciona Lo de la grabación Primero es El coro Y se dan cuenta Esto no tiene nada Mi gente Esto no tiene ningún efecto Bueno Tiene autotune Pero no tiene ningún tipo De actualización La voz está Seca completamente No hay nada 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 Por eso suena así No hay actualización Ni nada Yo tengo que Por eso es que me gusta Como suena la voz así Limpia Sin ecualización Ni nada Me gusta Que lo que es Ya después de lo trabajo Lo que es la La compresión Y todo eso Después de lo trabajo Ya con tiempo Pero es para que ustedes Vean cómo suena Sin nada Vean No debiste Comer Sin nada Ok Sin nada De nada Entonces ustedes Tienen que grabar Grabar por partes Primero es Lo que es el coro No debiste Comer Ven Paran ahí Y graban la otra parte Hay artistas Que les gusta grabar Todo completo Pero eso va a depender De la canción Lo que ustedes estén buscando En este caso Grabamos eso primero Y después grabamos esto Ok Esta es la otra parte Que se grabó En lo que te hacías sin ti Te lo dije Que me escucharás No debiste Comer Ve todo por partes Te quería destruir Y ahora te cuesta Más superar Ve Y entonces aquí viene La parte del verso Los versos se graban por partes Si es un verso Muy rápido Como por ejemplo Esta parte Escuchen para que vean A mí me pasó lo mismo Me obsesione Ve grabé A mí me pasó lo mismo Ve Para ahí ve Primero A mí me pasó lo mismo Ve A mí me pasó lo mismo Y después paré ahí Y grabé lo que seguía Me obsesione De mala manera Pero eso se supera No te aferres El solito se lo pierde No te encierres Aquí la mamita razón Usted la tiene Esto se supera De lunes a verde Así con fuerza Los dolores Te sostienen Yo te lo dije Que si te enamoras Te van a envuelver No debiste Comer Vieron Es por parte Todos los pedacitos Esta parte Esta parte Esta parte Todo por pedacito Para que quede bien La grabación como tal De esa manera Es como se graba Correctamente Vamos a ver Otro consejo Escuchar grabaciones Ya eso es lo que vamos A hacer ahora mismo Escuchar Hay que escuchar Lo que se graba Si no suena bien Lo vuelves a grabar Entonces Otra cosa que necesitan Grabar es Vamos para el otro consejo Ok Escuchar grabaciones Escuchen siempre Lo que están grabando Y tienen que grabarlo Las veces necesarias Ese es el paso Número 3 Grabar por parte Las veces necesarias Que ese fue el paso Número 3 Que les dije anterior Las veces necesarias Que tengan que grabar Lo que esté bien Lo que esté mal Lo graban Si está bien Grábanlo nuevamente Por si acaso Para asegurarse Que pueda quedar mejor Si no queda mejor Bueno lo dejan así Pero traten de grabarlo Lo mejor posible Siempre Escuchar sus grabaciones Eso tienen que hacerlo Escuchar Y analizan Me gustó o no me gustó Y si no Lo vuelven a grabar Es lo que te hacía sentir ¿Ves? Entonces A ver A ver aquí Escuchar sus grabaciones Grabar terminaciones Ok Ya este es el último paso Paso número 5 Es grabar terminaciones Armonías O lo necesario Que convierta su canción En un éxito Eso es importante Yo no grabo mucho En mis canciones No me gusta Eso es opcional A mí no me gusta Grabar mucho Las terminaciones Porque realmente Eso lo hacen mal Los raperos Para mí ¿Sabes? Hay canciones Que si se hace Pero para mí Yo no lo hago Entonces haríamos El paso número 5 Lo que es armonías Por ejemplo Vamos para las armonías Grabamos primero Los doblajes Que pueden ser terminaciones Pero yo realmente Le puse un doblaje aquí Ahí dice doble ¿Ves? Cuando ustedes graban eso Lo pasan para el canal Y lo pasan Le pasan uno para la izquierda Y uno para la derecha ¿Ves? ¿Ves? Eso es para rellenar No debiste confiar ¿Ves? Y entonces le graban Una armonía Eso es parte De los consejos Grabar terminaciones Armonía O lo necesario Ok Armonía Miren la armonía Que grabé aquí No debiste Bueno Este no tenía armonía A ver No debiste confiar Eso es como un otro tono Más o menos Tiene que ver con armonía Pero no es realmente No hacer armónico Real Es como un tono más abajo Es como una octava más abajo ¿Qué le haces? Vamos a escuchar No debiste confiar Por ejemplo Por ejemplo La armonía sería Sería Vamos a poner aquí Un momentico No debiste confiar Esa es la armonía Vamos a grabarlo un momentico No es la que vamos a usar Pero es de prueba No debiste confiar ¿Ves? Esa es la armonía Que va ahí No debiste confiar Ok Vamos a ponerla aquí Vamos a ponerla por acá De hecho no la tengo en ningún canal Vamos a ponerla en un canal A ver Voy a hacer esto por acá Ahí está Entonces vamos a ponerle Ponerle esto Un poquito de esto aquí Vamos a escucharlo Se va a oír un poquito de tiempo Porque tenés que estoy grabando Con el micrófono de De la computadora No es lo mismo Grabar con el de El de estudio Ponerle un poquito pa' acá ¿Vieron? Y también puede hacerle falsete Vete Lo puede hacer falsete también Eso lo pueden hacer también Le puedo hacer otra vez Pueden hacer diferentes armonías ¿Entiendes? Eso es lo importante Las armonías Muy importantes Entonces Ya por ejemplo Vamos a poner un ejemplo Que puedan hacer Ya para rellenar A mí me encanta hacer esto Esto es lo favorito mío Para las canciones Meterle su Rivera Así viajero Con su flanger Vamos a apurar ahí Meterle su Vamos a ponerle Lo que haga falta Para rellenar la canción Vamos a ponerlo No debiste No debiste Lo que te hacía sentir Te lo dije que me escucharas No, no, no No debiste Continuar Lo que te iba a destruir No te cuesta más super Me pasó lo mismo Me obsesioné De mala manera Pero eso se supera No te aferres El solito se lo pierde No te encierres Tranquila mamita Ranzón Usted la tiene Esto te supera De lunes a viernes Así como pasas Los colores Te sostienen Yo te lo dije Que si te enamoras Te van a morir No debiste Vieron lo que le quise decir Eso es lo que convierte la canción Algo más atractivo Más exitoso Que no tiene que ser exactamente Con Rivera Y con un flanger Y eso no Como ustedes sientan Que vaya Pero eso de rellenarle Esas cositas Por detrás de la canción La vuelve más atractiva Más adictiva Hace que la persona Que el oyente O el fanático Le dé play a tu canción Varias veces La escuche La escuche La escuche Y la vuelve a escuchar Porque mucho Lo que atrapa al oyente O al fanático Es aquello Que es inesperado En la canción Ok Este es un tutorial Que realmente Es muy valioso Se lo digo Para mí es muy valioso Lo quise publicar Porque quiero que se motiven Porque realmente Si esto es lo que ustedes piensan Que van a aprender Van a aprender mucho conmigo Pero Si quieren aprender Más De lo que están aprendiendo En este tutorial Les aconsejo Que entren a mi curso De producción musical Que tengo En privado En un canal Para explicarles desde ahora Porque sé que muchos me preguntan Cómo funciona lo del curso Les voy a explicar Lo del curso funciona de esta manera Tenemos una serie de videos En privado En un canal que yo tengo Donde vas a poder ver Todos esos videos Que están subidos a ese canal Y vas a aprender Todo lo que tiene que ver Con mezcla Masterización Edición de voces Hacer pistas Ok Aclaro En mi curso No enseñamos Teoría musical Ok Ya eso Teoría musical Ya eso deberías Ir a donde Un pianista O una persona Que sepa de eso Yo realmente Lo que enseño Es más De producción musical Lo que es hacer la pista Cómo ser más creativo Cómo tener Cómo hacer que esas vibras Te lleguen En el momento Para que puedas crear tu música Te doy consejos Para atraer a ese A ese artista Para que pueda ser parte De tu De tus producciones Y tú puedas producirle Y Claro Este sería tu trabajo O sea Cobrarle por tu trabajo Saber cómo Hacer tu trabajo bien Para ese artista O sea Explico muchas cosas Enseño a grabar A mezclar A masterizar Como les dije Muchas cosas Que Están en ese curso Que realmente Se las van a encontrar Y no lo van a creer Porque se los digo que yo Aquí en YouTube Lo que están viendo Es importante Y lo están aprendiendo Pero hay muchas cosas Que en el curso están Que aquí no están Ok Sonada Dicho esto mi gente Espero Los espero Del otro lado En ese curso Yo voy a seguir subiendo Tutoriales Tutoriales y eso Aquí en este canal Lo único que les digo Que si quieren aprender más Pueden ser parte de ese curso Ok Muchas bendiciones a todos Gracias por ver este tutorial Suscríbanse al canal Compártanlo Denle un like Dime por qué No te gustó También En un comentario Y déjame saber Si estos 5 pasos Te sirvieron Compártelo con tus amigos Como les dije Déjame saber Si te sirvieron Estos tips Esto me ayudaría mucho De verdad Me encantaría Seguir subiendo más videos O si compartes el video Me va a ayudar Que le des un like También Y que se suscriban Ok Un comentario Un comentario Que dejes También me ayudaría Mucho con el algoritmo De youtube Ya que eso Ayudaría Que el canal Se expanda más Ok Gracias mi gente Déjenme sus críticas También Si cualquier cosa No les gustó Para yo Ir mejorando más Mi manera De explicar So nada Los quiero mucho A todos Bendiciones Abrazos Y nada Cuídense mucho Espérenme pronto Este temita Que se llama Bueno no se llama No debiste confiar Se llama Te lo dije Así que nada Cuídense mi gente Bendiciones Ok No debiste confiar